¡Suscríbete! Música 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 Ay, 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 ay Yo tengo un burro con carros que no le gusta trabajar Yo tengo un burro con carros que no le gusta trabajar Y si lo ponés a calar, venía al suelo a remolcar Y si lo ponés a calar, venía al suelo a remolcar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y si lo ponés a calar, venía al suelo a remolcar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a esperar, mi hijo del mundo! ¡Que se está por ahí! ¡La jubilad de Pirulino! ¡Vamos a esperar! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Gracias! Ok, vamos a seguir con esta bonita noche Grupo recluso para todos ustedes Vamos a tratar de tener una melodía que estamos visitando Vamos a complacer Por ejemplo a Fondo ¡Felicidades por ahí para los compañeros! ¡A ver qué sirve la puerta! ¡Aunos para los compañeros! Gracias por invitarnos, es bien bonito venir a una fiesta donde el ambiente se nota y está bien, es bien agradable estar con esta gente. A ver, ¡Los Cuevas! Eso chicos, que sea bonito el ambiente, que bárbaros, es una alegría, un gusto, no habíamos venido por una cosa o por otra lado, ocupados, pero estar con ustedes es un gusto, gracias por invitarnos, gracias compadre, por invitarnos a estas bonitas fiestas, bonito ambiente, bonito ambiente, y luego con este grupazo compadre, que bárbaros, recluso de lo mejor de aquí de Río Bravo, con todo el ambiente. Vamos a tratar de conversar con una melodía, que están solicitando algo de traileros, de los temas viejitos, pero bonito, se vale bailar, se vale cantar con nosotros, para que sea lo más bonito que se vea, que estamos en ambiente, que estamos en familia en esta noche. Fuerte el aplauso para los compañeros, y esto dice... Fuerte el aplauso para los compañeros, yo también puedo hablar, porque no quiero salir a ese momento. Y siempre puedo quererte, cuando vas por la calle, que no venas con él Y de pensar que en tu casa, también el día más quisiera morir Y de pensar que el día más, violando en la cama, no pude dormir Anoche soñando estabas, que contigo dejaste Y después por la mañana, después por la mañana, cuando desperté y lloré Anoche soñando estabas, que contigo dejaste Y después por la mañana, cuando desperté y lloré Y no se oye ese pinche grito Olvidar y a veces quiero, cuando a todas las piernas, que te puedo dar Anoche soñando estabas, que contigo dejaste Y después por la mañana, después por la mañana, cuando desperté y lloré Anoche soñando estabas, que contigo dejaste Y después por la mañana, después por la mañana, cuando desperté y lloré Y seguimos, seguimos con otra melodía, síguenos bailando Con el tema de los que llevo Con la mañana, después por la mañana, cuando desperté y lloré Y si a la pared ya no estaba, abrí la puerta y me encontré Con dos maletas arregladas Sin preguntar, que te escuché Y ni sé, que me parecía Que ya tu amor no existe, que te perdón Y es mejor así Que continuar en mi hora Esa mañana te perdí Al comprender que te dejaba Te diste el cuerpo y no el amor En mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te hice Como nadie Toma en la vida Puse el mundo en mi casa Y en mi memoria Rosas blancas Y no sé qué es el grito, madre Esa mañana me perdí Al comprender que me dejabas Te diste el muerto y no el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar de mí y ser Como nadie dio a mí la vida Puse el humor en mi cara Más en mi memoria Rusas rancas Eso Qué bonito lo bonito Fuerte el aplauso para los de Lujo Qué bárbaros Qué bárbaros, compadre Bonito el ambiente de esta noche Buen cambio Un mensaje ¡Vamos! 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 ¡Que escuchen fuerte el próximo! ¿Por qué no tenemos algo más demás? ¡Vamos! Compreciendo, el señor Bruno Chocis O uno o do ¡Vá para allá! ¡Vá para allá! ¡Ci mi Dios! Oye, compreciéndolo y dice y dice o no, les deseamos los caballos tocayos de su muchacho viste el pared no, les deseamos los caballos no, les deseamos los caballos no, les deseamos los caballos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video